bueno comenzamos marcando con la trimmer estamos haciendo el corte 7 hacemos la marcación por detrás de la oreja el secreto está en que esa marcación es de bien limpia en algunas veces solamente limpiamos un contorno o sea de un dedo para poder trabajar lo siguiente o sea para arriba en otras ocasiones hay otros colegas o barberos limpian todo de una vez pero hay una consecuencia cuál es qué pasa si yo yo primero afeito y luego le pasó el cheiver mi cheiver mi cheiver va a durar más el cabezal le va a durar más sea más tiempo pero qué pasa yo utilizo mi trimmer y pasó la cheiver el cabezal del cheiver se va a maltratar ahorita estamos haciendo una capa de un dedo o de un centímetro ahora hacemos si gustan lo hacen de esta manera igual un dedo o un centímetro siempre hacemos el repaso de varias veces estoy pasando palanca media palanca abierta no palanca media sin materialmente es una marcación que mandamos por la tribu ya limpiamos ya está limpia ya está limpia ya ya pasamos navaja ya pasamos chayner Incluso ya Está limpio hasta esta parte Hasta aquí estamos ok Ahora nos toca trabajar este lado Entonces, trabajamos Primeramente hacemos una base De un dedo, con 0.30 Es palanca media Un dedo ¿Verdad? Esto es 0.30 0.30 Ahora vamos a borrar Porque acá nos queda una línea Del 0 y de la 0.30 Que hemos hecho esa base O sea, la base vamos a Margar un dedo Un dedo Ahora vamos a borrar con 0.20 0.20 Entonces 0.20 vamos a llegar más o menos Hasta la mitad Exacto, hasta ahí Esto va a ser 0.20 O sea, ¿qué quiere decir? Palanca línea va a llegar De ahí Y blendeamos Llegamos a la mitad Blendeamos 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 Una vez eso Nos va a quedar la última línea Entonces ahí recién Cerramos la palanca Y solamente sale Solamente la línea Vamos blendeando Blendeando No es necesario Blendear mucho Y así Y borramos con 0.10 0.10 Y este es el 0 Bueno chicos Hasta ahí llegamos 30, 20 y 10 Y aquí ya tenemos Si por A o B Hay una línea Que no se puede borrar Entonces la tenemos que borrar Contrime Ya contrime Pero mi fin Ahora si Venimos para acá Ahora lo que estamos borrando Es con 0.20 0.20 Y luego borramos Con 0.10 Siempre Los trabajos Hay que hacerlo en orden Para que nos salga Limpio Ordenado Siempre jugamos Movimientos Blanca Media Línea Y cerrada Acuérdense chicos Que yo trabajo Con 30 20 y 10 Eso se me hace Más fácil Para que los alumnos Corten Más rápido Ahora hago Mi base Mi base principal Y la base principal Es todo recto Mi base principal Es número 2 Número 2 Palanca cerrada Para mi el número 2 Vale 200 Pero en mi máquina Me vale 210 Porque esta palanca cerrada Sigo pasando Hago el repaso De varias veces Peino y corto Peino y corto Ahora hago una capa Con el número 1 Un dedo O un centímetro Ahí se nota Ve Repaso 3 4 veces Para que me quede bien Y yo pueda borrar La línea Que estoy formando Ahora en ese lado Igual Como el primero Pasamos recto Una esquina Ahora sí Con la pinita Media Palanca Media Estoy borrando Con la pinita Media Palanca Media Debajo del Una vez que ya pasé La 1 Paso la pinita Media Palanca Media Peinita Media Palanca Media Luego Peinita Media Palanca Cerrada Y por qué no Abierta No me va a borrar Nada Es por eso que Directo paso Peinita Media Palanca Media Luego Peinita Media Palanca Cerrada Y si por A o B No borró Simplemente Ha quedado Un número Pendiente Que es la 50 50 50 Es palanca Abierta Recuerden Y seme Abierta Es 0.40 Palanca Cerrada Siempre jugamos Los movimientos Ahora Hago Última Un último repaso Con la número 2 Luego De la número 2 Abajo Está La 1 Y media Palanca Abierta Luego Cerrada Luego De la 1 Y media Pasamos La 1 Abierta 1 Media Y 1 Cerrada Prácticamente La 1 Cerrada La volvemos A repetir Porque Anteriormente Hicimos Una capa Con la 1 Y luego Si por algo B Te ha quedado Líneas Simplemente Pulir Con la Peineta Media Palanca Abierta Porque Eso Ha quedado Pendiente Palanca Y luego Palanca Cerrada Y luego Tiene Un Más o menos Con el número 4 De tamaño entonces voy a conectar con número 4 palanca abierta luego palanca cerrada 3 palanca abierta 3 palanca cerrada 2 palanca abierta mi número va a ser a 2 cerrada entonces yo tengo que llegar hasta el número 2 entonces finalizo con el número 2 para conectar yo no trabajo peines sobre máquina si es fácil pero no entonces en esos excesos en esos en esas partes oscuras simplemente yo borro con la una pulidora hace un peine pequeño esas partes son porque el cráneo tiene honduras siempre porque el cráneo va a haber honduras esta parte te va a haber honduras siempre así yo me lo quiero no y Siempre con cuidado porque a veces se les pasa Ahora marcamos la frente Marcamos la parte de atrás Casi contorno de la oreja Ahora voy a resaltar los contornos Ya que en el anterior video que he publicado Mucha gente me ha dicho ¿Por qué no enseñaste en el video? ¿Por qué está bien oscuro? ¿Por qué está bien negro? Pero en esta vez lo voy a mostrar Estoy utilizando fibra capilar, laca Más una tarjeta Primeramente se echa la laca ¿Para qué? Para que pueda pegar el fibra capilar Y luego echamos lo que es el fibra Una tarjeta También no puedes utilizar tarjeta Simplemente al final Una vez que ya hayas aplicado Nuevamente vuelves a marcar con la trima Hay partes donde están blancas Simplemente hay que rellenarlos un poquito Hay que resaltarlo Acá se me pasó Y cuando se te pasa Simplemente con el brush Lo quitas el exceso de fibra Y finalmente lo sellas Con la misma laca ¿Para qué? Para que eso se mantenga O sea le dure el día Pero el día completo A este llamamos un corte decorativo Porque este Una lavada Sale Ahora si yo aplico el Kiss Sprash Que yo creo que la mayoría ya conocen Ahí les estoy mostrando un diseño Que la próxima les voy a hacer un video de paso a paso Un tutorial de paso a paso Un diseño en 3D Bueno mi gente Ahí está el 7 Hicimos un 7 Hicimos un 7 medio Un degradado Limpio Con resaltación De un producto Llamado fibra capilar Fibra capilar Saben Es esto Utilizamos Laca Una tarjeta Y fibra capilar Para resaltar los contornos Y Quedó Bien limpio Nuestro 7 Bueno mi gente Lo único que les pido Es que compartan Comenten sus opiniones Y Síganme En nuestras redes sociales Como en Facebook En Instagram Youtube Tik Tok Como Claudio Galindo O Galindo Barber Shop Bueno mi gente Nos vemos a la próxima Chau No 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 ¡Suscríbete!